Saludos, queridos espectadores de Gol Televisión, en el Madrigal van a enfrentarse el Villarreal y el Madrid en un partido correspondiente a la jornada número 36 de la Liga. Quedan solo tres partidos para que concluya la temporada y el Villarreal no tiene asegurada de momento su participación en las próximas competiciones internacionales la temporada que viene. El Villarreal es séptimo en la tabla y suma por ahora 56 puntos de modo que, como decimos, no tiene ni tan siquiera un puesto asegurado en este momento para participar en la Copa de la UEFA. La UEFA como mínimo, si no puede ser la Champions, sería el objetivo a conseguir por parte del Villarreal de cara a la próxima temporada. Precisamente esta temporada el Villarreal en la competición internacional ha dado un rendimiento altísimo, llegando muy lejos en la Liga de Campeones. El Madrid por su parte es segundo en la tabla, tiene 78 puntos, está a 8 del Barça, tiene asegurada su participación directa para la Champions la próxima temporada. Y su objetivo, su único objetivo ahora mismo, es acabar la temporada dignamente, ya no puede atrapar al Barcelona y lo único que puede conseguir a estas alturas de la competición el Madrid es retrasar al máximo el alirón que está a punto de cantar el club blaugrana. De modo que hoy el Madrid está obligado a ganar al Villarreal, de otro modo podríamos decir que le da la Liga matemáticamente ya al Barcelona. En este instante, ahí están viendo a los jugadores del Villarreal y del Madrid saliendo al campo de juego del Madrigal, en donde va a comenzar el partido en unos instantes. Un partido que no ha levantado mucha expectación, ahí tiene una panorámica del graderío del Madrid, no está lleno hoy el graderío del estadio del Villarreal. Hay algunos aficionados que han decidido no asistir hoy al partido en algo que es inusual, ya que generalmente aquí en el Madrigal se dan grandes entradas por lo que respecta a la presencia de aficionados. Se están saludando ahora los jugadores y hemos visto un saludo de cortesía también por parte de los técnicos Manuel Pellegrini y Juan de Ramos. Hoy hay muchas novedades en la alineación del Madrid y también en la del Villarreal, vamos a comentarlo ahora. El Villarreal sale con Diego López, Javi Venta, Gonzalo, Godín, Cap de Vila, Eguren, Ibagaza, Pires, Cani, Llorente y Rossi. Ahí tienen el gráfico con la teórica disposición en el campo de los jugadores del Villarreal, con dos arriba, Llorente y Rossi, y la presencia hoy en el equipo titular de Pires. Pellegrini tiene problemas desde hace algunas semanas para formar sobre todo el centro del campo, ya que jugadores importantes para el equipo local como Marcos Sena y Cazorla están lesionados. Va a dirigir este partido Luis Medina Cantalejo, el mismo árbitro que fichó, perdón, que árbitró el partido final de la Copa entre el Barcelona y el Athletic Club en Valencia recientemente. En el Madrid hay también muchas bajas. Hay algunos jugadores lesionados. Schneider, Guti, Metzgelder, Salgado y hay algunos sancionados. Pepe, Gago, Marcelo. Así que hoy el Madrid sale con una pareja de centrales prácticamente inédita, porque se da por hecho que Cannavaro ocupará uno de los puestos en el eje de la defensa y habrá que ver si se confirma que juega como central Miguel Torres o bien Heinze. Hoy el Madrid sale con Casillas, Ramos, Cannavaro, Heinze, Torres, Javi García, Lás, Robben, Van der Barth, Juntelar y Raúl. Así pues tenemos sobre el papel algunas incógnitas a desvelar, sobre todo por lo que hace a la alineación del Madrid. ¿Tú, Axel, qué crees? ¿Que va a jugar Torres en el centro? ¿Va a jugar Heinze con Cannavaro? Bueno, yo creo que Ramos y Heinze... Bueno, hay tres teóricos jugadores que pueden actuar de laterales, ¿no? Lo que está claro es que Cannavaro va a jugar de central y, bueno, las dos posibilidades son Heinze o Ramos en el eje. Yo creo que Miguel Torres casi seguro en uno de los dos laterales. Ahora lo sabremos. Comienza en este instante el partido en el Madrigal. Primera jugada por parte del Madrid. La tiene Ramos, Sergio Ramos. Recibe Heinze. Viene a recogerla al centro del campo el Madrid. Toca ahí atrás Javi García. Pues ya está claro, ¿eh? Miguel Torres lateral izquierdo, Sergio Ramos lateral derecho, Heinze y Cannavaro pareja de centrales. A destacar el regreso del equipo titular de LAS después de quedar fuera de la alineación en el último partido del Madrid ante el Valencia por una gripe. Sigue combinando la defensa del Madrid. Ahí está Gaby Heinze con Miguel Torres. Viene a recibir a la divisoria Javi García que se mantiene hoy en el equipo titular. Se queda sin espacio para avanzar Javi García. Saque de banda para el Madrid. La pide Javi García. Con él combina Miguel Torres. Retrasa el lateral para Gaby Heinze. Recibe Cannavaro. El italiano combina con Sergio Ramos. Viene a presionar y bagaza. El balón atrás para Casillas. Iker Casillas hoy frente a Diego López. Fueron compañeros en el Madrid. Sí, le toca otra vez jugar contra un excompañero. Ya lo hizo la semana anterior ante César Sánchez. Hoy ante Diego López que le disputó menos la titularidad. Ahí juega el ataque del Madrid. Abre Van der Bar. Viene por fuera Miguel Torres. Combina Van der Bar con Javi García. La pelota hacia el área. No llega Raúl. ¡Toma a Gonzalo! Casi la cuela en su propia portería el central. Tranquilos dice, pero casi le sorprende ese cabezazo hacia atrás. Es destacable que el Villarreal vuelve a salir con un planteamiento ofensivo. Con un único medio centro de contención que es Eguren. Y repite con tres medias puntas. Ibagaza, Pires y Cani. Y dos delanteros como Llorente y Rossi. Hay una falta que acaba de señalar Medina Cantalejo por una entrada sobre Joseba Llorente. El otro día Llorente le amargó la fiesta al Barcelona con un gol en el último minuto en el Camp Nou. El Villarreal viene de empatar a tres ante el Barcelona. Y de perder en último partido aquí en su campo. 0 a 2 frente al Sevilla. Lleva dos partidos seguidos sin ganar el Villarreal. Lleva dos derrotas consecutivas el Madrid frente al Barça y el Valencia. Vemos ahí la repetición de la falta de Cannavaros sobre Llorente. Falta a favor del Villarreal. Está preparado Capdevila. También Cani. Va a tocar Pires. Está pisando la pelota el francés Robert Pires. No está la barrera en su sitio todavía. Por fin lanza Capdevila. El balón a la barrera. Va a pitar el árbitro. Falta y amarilla. Para Javi García. Ha salido antes. Ha salido antes de que tocara el balón el jugador del Villarreal. Y por eso lo amonesta el colegiado. No es muy habitual. Normalmente los árbitros dejan pasar este tipo de acciones. Javi García por lo tanto ha visto una amarilla. El Villarreal va a repetir el lanzamiento de la falta. La barrera debe colocarse en el lugar que corresponde según el criterio de Medina Cantalejo. Que no deja pasar una de momento. Lanza Capdevila. Fuera. Primer tiro a portería. Desviado en este caso por parte del Villarreal. Cuando estamos prácticamente en el minuto 4. Va a sacar de portería Casillas. Golpea el portero del Madrid. Tocó ligeramente la pelota Javi García para tratar de orientarla. No llega Juntelar. La disputa ahí Robben. Bajó y bagaza. Presiona Eguren. Presiona también en la banda Capdevila. Se la lleva Pires. Tiene espacio para avanzar Javi Venta. Toca el capitán. Se la lleva sin embargo Van der Bar. Sigue la línea de banda Rafael Van der Bar. Finalmente corta Javi Venta. Saque de banda para el Villarreal. Interviene Cani. Rossi. Muy retrasado Rossi en este momento. La pelota se va a perder fuera del campo. Estamos en el 5 del primer tiempo. Vemos la repetición de una jugada anterior. La de la primera intervención de Robben. Primer córner del partido. Lo va a votar el Madrid. Lanza en el córner. Intenta el remate Javi García. Puede marcar el Madrid. El segundo remate. Junto al palo derecho de la portería de Diego López. Ha salido directamente fuera. Vamos a ver la repetición del córner. Toca Javi García. La pone en el segundo palo. Y ahí remata Jainze. Otra vez la repetición del córner. Parece una jugada ensayada. La pone Javi García. Y ahí está Jainze mandándola fuera. Sí, porque además los dos protagonistas que intervienen son especialistas en el juego aéreo. Por lo tanto los buscaba el Madrid con esta acción. Abre y bagaza. No, llegó Pires. El Madrid en el centro del campo. Ahora con Javi García. Sube Sergio Ramos. La manda al otro costado. El balón para Robben. Trata de encarar. Robben provocó una falta. El árbitro no la cobró. Saca la celota a la defensa del Villarreal. Abucheos para Robben. Corta Jainze. La baja Pires. Con él las... Pires toca hacia la banda. Le cogió contra Piacani. Saque de banda para el Madrid. En los tres medias puntos del Villarreal. Por ahora empieza Cani por la derecha. Y Bagaza por la izquierda. Y Pires más centrado. Aunque puede haber mucho intercambio de posiciones. Sobre todo entre el francés y el Caño y Bagaza. Comienza la jugada desde atrás del Madrid. Gabi Jainze. Hoy en el eje de la defensa con Cannavaro. Torres en la banda izquierda. Recibe ahí Van der Bar. Falta. Falta de Gonzalo que le siguió hasta la divisoria. Ha lanzado ya la falta el Madrid. En el centro del campo Van der Bar con Lass. No llega Robben. Tampoco Juntelar. Retrasa Javi Venta. Gonzalo. Trata de llegar Llorente. Le saque de banda ahora para el Madrid. Va a servir de banda Miguel Torres. Cuelga un balón arriba. Corta Javi Venta. Mete el pie Guren. Recupera la pelota del Madrid. Este es Jainze. Metió el pie Rossi. La mandó fuera. Saca Torres de banda. Ahí está el entrenador chileno. Manuel Pellegrini. Raúl. Guren en el centro del campo. La pelota para el Madrid. Ramos. Se le va a Robben. Saque de banda para el Villarreal. Ahí tienen también a Juan de Ramos. Futuro incierto para los dos entrenadores. Será por hecho que Juan de no sigue. Y se habla de un cambio en el banquillo de Villarreal también, ¿no? Sí, bueno, Pellegrini estaba en la agenda de clubes grandes. Él nunca quiso confirmar su continuidad. Ni si tenía objetivos de entrenar a un equipo aún más fuerte. Lo de Juan de es más preocupante porque en este caso sería el club el que no querría que continuara. Pero bueno, es una situación muy incierta porque hay incluso un proceso electoral. Cada candidato tendrá su favorito. Rossi se acerca al área. Se mete en la zona de peligro. Pires finalmente la saca Canavaro. Golpea Eguren. Llorente. Quizá en fuera de juego sigue Llorente. Intenta despejar la defensa del Madrid. Finalmente la manda al centro del campo Lasz. Robben con Van der Bar. Ataca del Madrid. Robben caído en la banda izquierda. Con el Javi Venta. Se va adentro Robben para meter un pase al hueco. Corta Javi Venta. El partido se disputa ahora a un ritmo frenético. Corre Cani. Como extremo Cani avanza para terminar centrando no muy bien. Ha despejado Sergio Ramos. Se va a cumplir el minuto 10 de la primera parte. Empate a cero en el madrigal. Sacará de banda Javi Venta. Y Bagaza. Recibe Eguren. Se queda en el círculo central. Godin. Apertura a la banda. Capdevila. Presiona Robben. Recoge Godin. Con el Pires. El central mete un pase a la banda. Algo forzado Capdevila. Combina con Llorente. Abre el delantero al otro costado. Falla en el control Javi Venta. Van der Bar con él. Trata de poner orden en el Villarreal. Desde atrás comienza una nueva jugada del equipo de La Plana. Pires con la pelota. Muy adelantada la defensa del Madrid. No se puede meter Llorente. La saca Casillas. Lo agarramos. No tiene prisa el Madrid. Hay una jugada un tanto conflictiva ahí. Porque Casillas. Casillas encontró a Rossi encima. Y en el golpeo casi marca el italiano. Ahí está la repetición de la jugada. Y esperábamos un partido en el que el Villarreal dominara. Probablemente es un equipo con un estilo más de toque que el del Madrid. Pero hasta ahora no es un monólogo del equipo de Pellegrini. Ni mucho menos. Disputa bastante la posesión de balón en el Madrid. Y juega con la línea defensiva adelantada. Hay un balón disputado. Que se lleva finalmente el As. Aguanta Fabio Canoaro. La presión de Llorente. No puede recibir Robben. Se le echa encima a Odín. Saque de banda para el Madrid. Va a servir Ramos. Ya ha perdido la pelota del Madrid. La juega Pires. Llorente. En la banda. Y Bagaza. Viene hacia el centro. Toca atrás. Para Gonzalo. Pasa en profundidad del central. Por el eje del campo. La pelota ha llegado mansamente a las manos de Casillas. Como han visto. Es poco frecuente que un balón desde atrás avance por el centro del campo y nadie lo toque. Raúl para Torres. Sube el lateral. Mete un centro. Cortó Gonzalo. Javi Venta. Saca la pelota para que toque Cani. Recibe y Bagaza. Avanza Pires. Juega de contraataque del Villarreal. Pires mete un paso en profundidad. Se la lleva Rossi. Puede meterse ante el portero. Rossi sigue. Le aguantó Heinze. Y se acabó ahogando el italiano. Difícil irse de Gabi Heinze. En el uno contra uno. Es un buen marcador. Y cuando perdió esa pequeña ventaja que tenía en cuanto a espacio Pepe Rossi. Cuando ya lo encimó. Ahí vemos. Ese control es deficiente. Porque le obliga a Rossi a ir hacia el camino que está marcando Gabriel Heinze. Y ahí cuando se le pone cuerpo a cuerpo tiene todas las de perder el italiano ante un experimentado defensor como Gabriel Heinze. Pero llega el Villarreal más a la contra que tocando en ataques directos. Sube la pelota a la Ramos. Arriba Juntelar. Le han pitado falta al central. Falta del argentino Gonzalo Rodríguez. Muy dialogante. Luis Medina Cantalejo le da explicaciones al defensa. Falta a favor del Madrid. Coloca la pelota Juntelar. Estamos prácticamente en el minuto 14 del primer tiempo. Ahí están los jugadores suplentes del Madrid. Va a lanzar la falta Van der Baer. De espejo Diego López. La pelota venía a media altura y muy ajustada al palo izquierdo de la portería del Villarreal. Está reclamando atención a los defensas Diego López. Ha tenido una buena ocasión para marcar el primero en Madrid. Va a sacar de banda Joan Catevila. Y bagaza. Rossi. Abre por el otro costado del Villarreal. Avanza Cani. Baja Van der Baer. Recibe Javi Venta. Se ofrece Eguren. Otra vez la pelota para Javi Venta. Ahí en la banda Cani con Eguren. No va a llegar Cani. La pelota la recoge Gaby Jainze. Lo de jugar en el centro del campo para Jainze tampoco no es nuevo, ¿no? No, en el centro de la defensa. Quería decir en el centro de la defensa. En el centro de la defensa no. De hecho, gran parte de su trayectoria la hace como central izquierdo. Ha jugado en ambas demarcaciones. Es un futbolista que en su DNI o en su pasaporte futbolístico pues pone central o lateral. Un panalón colgado al área que ha cogido Diego López. Al más puro estilo en cono. No sé si se acuerdan, pero en cono cuando jugaba con el español y con la selección de Camerún. Con frecuencia sacaba solo un brazo para coger balones colgados. La pelota la juega el Madrid en el centro del campo. Ahí están combinando ahora Javi García y Ramos. Robben con el cap de Vila. La pelota para Pires. Contraataque del Villarreal. Cani se va al centro. Por delante Llorente y Rossi por la banda Ibagaza. Va a centrar Ibagaza. Remate de Pires. Gol, 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 gol. Gol de Robert Pires. En el minuto 16 del primer tiempo. Centro medido de Ibagaza después de un contraataque. Y remate de Manuel de Robert Pires para conseguir el primero. Un gran gol del Villarreal. Sí, un gol de cabeza de Pires que es algo absolutamente raro, extraño. No se suele ver porque futbolistas elegantes como él hay pocos. Pero el remate de cabeza nunca lo ha dominado el francés. Pero ha entrado muy solo. Ha podido impactar hacia un lado. Y aunque llega a tocar, creo, Iker Casillas, era muy difícil detener ese cabezazo de Robert Pires que logra su tercer gol de la temporada. Qué buen centro. Mete con la pierna izquierda. Ariel Ibagaza. Y cómo marca los tiempos. Viendo este remate uno diría que sí, que Pires es un cabeceador. Pero ya podemos garantizar que no, que no es el caso. Hay un desajuste importante en la defensa. Entran a rematar demasiados contrarios. Y nadie está atento a la marca. Es verdad que uno no puede esperar que Pires vaya a ser el receptor de un centro como ese. Pero bueno, desde el momento en el que llega, hay que controlarlo. Ha marcado Pires para de Villarreal. Hoy Pires ha vuelto al equipo titular. Y ya se ha lucido en este gol. Un gol de pizarra, diría yo, porque la jugada por parte del Villarreal está muy bien ejecutada. Tal como marca el manual. Contraataque rápido desde el centro. Apertura a la banda. Y centro medido de Ibagaza. Yo creo que el centro de Ibagaza es excelente. Sí, sí. Además con la pierna izquierda. Medido. Muy, muy bueno. Toca el balón Raúl. Ha entrado poquísimo en juego en estos primeros minutos del partido. Recibe Robben. Trata de desmarcarse Ramos. Robben la mete en el lateral del área. Va al cruce Godin. La saca el Villarreal. Las espera Pires. Se detiene el francés. Toca Pires para Rossi. Otra vez la pelota para el centrocampista francés. En el otro lado está bastante solo Venta. Javi Venta. Cani. Rossi. Otra vez la pelota para Cani. Se va por fuera Llorente. Retrasa un poquitín para Javi Venta. Viene a tocar Cani. Se va a meter Javi Venta si puede hasta el área. Allí está Rossi. Rossi con Cannavaro. Forcejeo entre los italianos. Quizá hubo falta. Se pide falta sobre Rossi. Aunque también es verdad que es un poquito frágil el delantero italiano y en el cuerpo a cuerpo tiene las de perder. Pero mejor al Villarreal. Desde este 1-0 el partido empieza a decantarse. Yo diría que en los primeros 15 minutos fue igualado. Pero ahora sí vemos muchos signos de que el equipo que manda es el Villarreal. Sebastián Egunen abre desde el centro del campo. Joan Capdevila siempre pegado a la banda. Se le fue. Se le fue la pelota al de Tárrega. Saca de banda para el Madrid. Vemos la repetición de la caída de Rossi. Ante el marcaje que efectúa Cannavaro. Avánzalas. Se ha colado entre dos contrarios. Mete un pase al hueco. Corre Robben. Intenta centrar el holandés. El saque de portería para el Villarreal. Estamos en el minuto 20 del primer tiempo. Gana el Villarreal. En general, este partido hasta ahora está saliendo muy bonito. Va a sacar de portería el gallego Diego López. Salta Cannavaro con Llorente. Intenta recuperarla rápidamente el Villarreal. Y ahora tiene Bagaza. Qué hábil. Intentó meter un pase al hueco. Cortó Ramos muy atento. Y fíjate cómo salió la defensa del Madrid para dejar en fuera de juego al receptor del pase. Lo que ocurre es que el árbitro dio el saque de banda. Se la lleva Llorente. Se le fue al delantero. Saca la pelota desde atrás la defensa del Madrid. Juntelar con el Eguren. Aguanta Juntelar. Corta ahí atrás. Cap de Vila. Hay un ligero empujón de Raúl sobre Pires. Sigue el juego. Y Bagaza. Va a recuperarla. Llorente. Parecía que se la llevaba Javi García. Estaba lento ahí. Javi García recuperando la posición. Como un lince llegó su rival y le quitó la pelota. Más ligero. Abre Guren. Y Bagaza. Cap de Vila hacia atrás. Godin. Va a cortar Canavaro. Y Bagaza. Le ha hecho falta a Sergio Ramos. Estamos en el minuto 22 del primer tiempo. Gana el Villarreal 1-0. No parece muy feliz Juan de Ramos. Que en vísperas de este partido ha hecho algunas declaraciones. Sonadas. Miguel Torres retrasa un balón para Heinze. Es que aparentemente el Madrid no se juega nada en este partido. Pero si lo pierde serán tres derrotas consecutivas. Y esto dolería mucho. Un equipo tan grande no está acostumbrado a perder tres semanas seguidas. En esas últimas declaraciones que comentábamos de Juan del Técnico dijo, entre otras cosas, que se le juzga por la derrota ante el Barcelona. Antes era muy bueno y después de perder 2-6 muy malo. Y eso dice el entrenador que es algo que no comprende. Bueno, pero esto ocurre siempre en el fútbol. Generalmente los técnicos son unos incomprendidos. Hay falta a favor del Madrid que va a lanzar Rafael Van der Waal. Hay un gran ambiente en el ganaderío del Madrigal. Lanza la falta Van der Waal. La pelota al área. La sacó finalmente Javi Venta. La sube por la banda Javi Venta para tratar de servir para Llorente. Cortó Cannavaro. Muy activo en estos primeros 24 minutos el central italiano. Se va Pires. La recoge Ramos. Sergio Ramos. Manda la pelota al otro costado. Toca Torres. Javi García para Raúl. Lash. Fuega Lash a Nadia Ra. Mete un balón en la línea del fondo. No va a llegar nadie. El saque de portería para el Villarreal. Nos vamos ya al 25 de la primera. Vemos la repetición del gol de Pires. Cabezazo abajo que no ha podido detener Casillas. Hemos destacado el centro de Ibagaza pero el remate de Pires ciertamente es ejemplar. Sí, es muy, muy bueno. Nadie lo diría, ¿no? Pero es que Pires casi nunca ha marcado goles de cabeza. Parecía un 9 ahí. Parecía David Treseguet, su compañero tantas veces en la selección. Va a cortar Canavaro. Presiona Llorente. Toca Lash. Sergio Ramos. Manda el balón atrás para que recoja a Heinze y juegue con Torres. O si presiona sobre Javi García. No puede recibir el medio centro. Más adelantado Juntelar. Cae pero no hay falta. Intenta tener el balón ahí Van der Bar. Lash. Raúl juega la primera el Madrid. Corta Gonzalo. Falta del argentino. Que se quedó con el balón. Lo que suele utilizarse como argumento para demostrar que no ha habido falta. A veces uno se queda con el balón después de quitarse de encima al rival. Toca Lash para Ramos. Recibe la pelota ahora Javi García. Por la banda avanza Miguel Torres. Viene a recibir Raúl. Pierde la pelota el capitán. La saca Eguren con la colaboración de Pires. Ibagaza. Pires. Y Ariel Ibagaza. Mano de Ramos. Falta contra la madre. El árbitro además le saca una tarjeta amarilla al jugador del Madrid. Antes había visto una Javi García. Ahora una para Sergio Ramos. Estos últimos días con la llegada de Florentino Pérez al primer plano de la actualidad madridista. Con la presentación de su candidatura se ha cuestionado un poco el futuro de Ramos. Se dijo que Florentino trajo a Ramos pero que su progresión se ha estancado. Bueno, me parecería muy osado desprenderse de Ramos. Pocos defensores jóvenes tienen tanta proyección en el fútbol español y europeo diría yo. Ramos en unas condiciones físicas extraordinarias. Tiene además salida de balón, carácter, remate cuando sube al ataque. Puede jugar de central, de lateral derecho o de medio centro. Yo nunca echaría a Ramos. Ahora estamos en el minuto 28 prácticamente. Hay un balón que saca la defensa del Villarreal. Viene a presionar ahí Sebastián Eguren. Falta del uruguayo. El que dicen que está fichado es Kaká. Pues son los últimos rumores o informaciones. Se ha apuntado mucho su nombre, también el de Cristiano Ronaldo. Está claro que Florentino no cambia su estilo. Grandes nombres y futbolistas mediáticos. Juega la pelota Javi Venta. Luego llegó Rossi. Aparece ahí en el centro del campo Cani. Toca Eguren, Pires. Se queda Gonzalo con Godín en el eje de la defensa. La pelota es para Diego López. Saca en largo el portero. La ventaja para Heinze. Torres se la deja a Van der Barth. Recibe ahora Javi García. Lasz. El francés toca para Ramos. En el otro lado queda Torres. Y más abierto, Robben. Jugada individual del holandés. Robben se acerca al área. Toca atrás para Javi García. Recibe la pelota Ramos. Le sigue y bagaza. Ramos se va un poco hacia adentro para combinar con Lasz. Arriba Raúl y Juntelar. Ramos y Lasz. Ahora Van der Barth. Por fuera Robben. Se cierra la defensa del Villarreal. Robben la mete en el área. Intenta un control orientado. Van der Barth. La aleja Gonzalo. No consiguió meterse el Madrid en el área del Villarreal. En esta última jugada de ataque del equipo blanco. Se va a cumplir el minuto 30. Gana el Villarreal desde el 17. El gol lo marcó Pires. Ha caído Eguren. Parece que se ha hecho daño el uruguayo. Eguren y Van der Barth disputaban un balón. Se duele Sebastián Eguren. Ha pedido asistencia médica Eguren. El partido está interrumpido en el minuto 30. Aprovecha Pellegrini para comentar alguna cosa con Pires. Vemos ahí la repetición del golpe que recibe Eguren. Van der Barth disputa una pelota y golpea el costado izquierdo de Eguren según se aprecia en la repetición. Se va a reanudar el partido. Sigue siendo atendido Eguren en la banda de la patada que ha recibido. Pero se va a reanudar el partido. La pelota la tiene Geinze. Presiona a Rossi. Puega Casillas con Cannavaro. Avanza el Madrid en el centro del campo. Toca Van der Barth. Qué error ahí. Llorente se lleva la pelota. Rossi. Viene Pires. Con él, Lasz. Duelo de franceses. Dos jugadores que se conocen muy bien. Van der Barth tiene que asumir la responsabilidad hoy en el centro del campo del Madrid. Porque los otros dos pivotes, Laszana Diarrá y Javier García, son más destructivos. Y por lo tanto tiene que ser el holandés el que asegure un enlace entre esa zona y los delanteros. Ha habido una jugada de ataque del Villarreal, como han visto, sin consecuencias ante el área del Madrid. En la zona ancha, Lasz combina con Ramos. Y avanza su posición. Otra vez Lasz. Baja la pelota Torres. Avanza Raúl. Torres para Juntelar. Hay falta de Guren. Estaba muy cerca el árbitro. Medina no dudó en señalar una falta a favor del Madrid. Falta de Sebastián y Guren. Esta es la repetición de la última jugada del ataque del Villarreal. Parece que le pega en el brazo a Canavaro, pero se está arrastrando por el suelo y es involuntario. Claro. Lanza la falta Van der Barth. La pelota al punto de penalti. Nadie puede rechazar. Hay una jugada polémica ahí por parte de Cap de Villa. También de la impresión que le pegaba en el brazo, ¿no? Sí, sí. A mí me pareció humano. No se ha protestado demasiado, sin embargo. Veremos si ha sido un efecto visual desde la distancia. No, no. No ha reclamado a nadie del Madrid. Eso es bastante extraño. No lo digo porque los jugadores del Madrid reclamen mucho, sino porque todo el mundo reclama cuando hay posibilidad de penalti. Ponen la pelota en juego, Diego López. Llorente con Ibagaza. Ha caído Llorente. Falta a favor del Villarreal por esa entrada que ha recibido el delantero del Villarreal. Vemos ahí a Cannavaro y a Lás con Llorente. Ya en juego el balón lo saca de la zona defensiva del Madrid. La deja salir Pires. Saca de banda para el Villarreal. Saca la Cap de Villa. Godín con Gonzalo. El argentino la deja en el centro del campo. No se sabe bien qué quiso hacer ahí Eguren. Recupera la pelota del Madrid. Van der Bar con Miguel Torres. Viene a recibir Junterar. Avanza el holandés. Intenta combinar con Raúl. Se queja de una entrada el capitán del Madrid. No hay faltas. La lleva Ibagaza. Mete un pase en profundidad. Fuera de juego. Vemos ahí la repetición del pase de Ibagaza. Cuanto menos es discutible esta jugada. Vio la impresión que cuando servía a Ibagaza. Canin no estaba en fuera de juego. Pero en fin, era... Era muy difícil de ver, la verdad. Entramos en los últimos 10 minutos de la primera parte. Sirve Eguren. Sirve Eguren. Corta Heintze. Se lleva la pelota Miguel Torres. Se anticipó Gonzalo. Sube el central. Deja un balón ahí en la banda. Gonzalo para que avance Cani. Sigue Gonzalo ahora como extremo. Recibe sin embargo Rossi. Fuera de juego. Sí, claro. Fuera de juego de Pepe Rossi. Mala elección de pase. Porque había más jugadores acompañando la jugada. El que dobla por banda derecha estaba habilitado. Ahí no estuvo listo. Conduciendo el contragolpe el Villarreal. La pelota a pies de Miguel Torres. Toca hacia atrás. Van der Bar. Torres más atrás todavía. Viene a presionar Llorente. La saca Heintze. La pelota le cae a Ramos. Con él Ibagaza. Se va hacia el centro Ramos. Ahí le ven conduciendo. Para dejar finalmente el balón a pies de Van der Bar. Rafael Van der Bar. Javi García. La Sanadia Rá. Mucho toque por parte del Madrid en el centro del campo. El partido de hoy está dando la razón a los que creen que Huntelaar simplemente remata. Cuando no le llegan balones no participa nada en el juego. La pelota es precisamente para Huntelaar pero acaba saliendo. No pudo rematar el holandés. También está claro que en este partido el Villarreal se juega mucho más que el Real Madrid. El Madrid sabe que va a terminar segundo. El Villarreal ahora mismo estaría incluso fuera de la UEFA. Y cuando ha jugado la Champions este año y ha estado durante muchas jornadas entre los cuatro primeros sería un desastre para el equipo de Roch y Pellegrini. Así que es absolutamente obligatorio ganar hoy aunque enfrente esté un gigante como el Madrid. Intenta recuperar la pelota Raúl falta de Cani. Ya hemos comentado al principio que lo único que puede conseguir de Madrid hoy es retrasar el alirón que en estos momentos estaría en disposición de cantar el Barça. Y eso es algo que también hay que intentar siempre si eres competitivo lo que quieres es apurar todas tus opciones y aunque sea imposible seguir peleando hasta el final. Eso cualquier mente competitiva lo comprende de esta forma. Ramos va al ataque. Se fue de uno pero no de dos. Saque de banda para el Madrid. Estamos prácticamente en el 38 y medio. Saque de banda Sergio Ramos. La pelota es para Van der Bar. Tiene que salir Miguel Torres. Vuelve a tratar de entrar el Madrid. Raúl con Gonzalo. La pelota le viene a Torres que mete un centro. Guren la pierde de vista pero la saca Pires. La recupera para el Madrid Torres. La pelota la toca... Las, pero previamente el árbitro ha señalado falta de Torres sobre Pires. Miguel Torres no está conforme. Se protesta desde el graderío del Madrigal. Porque los jugadores del Madrid se quejan ante el árbitro. Esta es la falta que ha señalado Medina Cantalejo. Hemos entrado en los últimos cinco minutos de la primera parte. Sube Ramos. Va al cruce Godín. Saque de banda para el Madrid. Va a jugarla el equipo blanco. La tiene ahí Sergio Ramos. Puede recibir Juntelar. Está por dentro Robben. Hemos visto que salen a calentar. Higuaín. Y Dredrente. En el banquillo también está Saviola. Parejo. Fobert. Que no cuenta para nada. Pero para nada. Y Agus. Un central del filial. Lo de Fobert es increíble. Ya no por el nivel del jugador. Que no es mal futbolista. Es un jugador que tiene sus virtudes. Y llegó a la selección francesa. Y en un Burdeos que quedó segundo en la liga. Pues fue de los más destacados. Lo que es increíble. Es que se pida la cesión de un jugador. Que luego no se va a utilizar para nada. Es que es absolutamente inútil hacer eso. No tiene ningún sentido. Y habla de la poca comunicación. Y la poca sintonía entre la dirección deportiva. Y el entrenador del equipo. Finalmente Cannavaro saca un balón hacia la banda. Después de la presión que ha ejercido el Villarreal. Ahí en el centro del campo. Ramos con dificultades ante Pires. Jainze para Raúl. El capitán la sube desde el centro del campo. Combina con Lash. Ramos. Robben. Muy poquito de Robben en esta primera parte. Intenta ahora una jugada individual. Se va de dos. Va al cruce. Codín. Este es prácticamente inexpugnable. Codín es un central impresionante. Saca la de banda Sergio Ramos. Manda el balón hacia el lateral del área. La juega hacia atrás. Van der Barth. Torres. El lateral manda la pelota al otro costado. Recibe Ramos. Con él Pires. Más abierto Robben. Ya le encara a Cap de Vila. Pires mete el pie y se lleva la pelota. No le sale ni una hoy a Robben. Y siguiendo con lo que estábamos diciendo. Existe la opinión general de que... Bueno, ahora lo contamos. Se va Rossi en una jugada de contraataque del Villarreal. Rossi conduce. Se mete en el área. Sigue Rossi. La pudo coger Casillas. Decíamos que existe la opinión general de que los dos centrales del Villarreal, Godín y Gonzalo, son muy buenos. Y que también el portero Diego López es un extraordinario cancerbero. Luego vemos las estadísticas y nos damos cuenta en la clasificación de que el Villarreal ha encajado 49 goles, que son muchos, en 35 partidos. Y uno diría, bueno, si son tan buenos los centrales y el portero, ¿cómo es posible que este equipo encaje tantos goles? Yo creo que una explicación clara es que están poco arropados los dos centrales. Es un equipo en el que los laterales suben muchísimo, tanto Cap de Vila como sobre todo cuando juega Ángel de lateral derecho, que es la opción más habitual. Entonces, eso habla de que en muchas situaciones toda la línea última del equipo queda para estos dos hombres. Hay muchos espacios y, por lo tanto, el equipo es algo vulnerable. Pero individualmente son dos centrales de primer nivel. Habrá que ver si continúan los tres en el Villarreal la próxima temporada. Suena mucho, incluso uno de los dos centrales para el Madrid. Gonzalo Rodríguez suena para el Madrid. Pero bueno, sonaba antes de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Se lleva la pelota Javi Benta para combinar por el centro con Cani, muy cerca y bagaza. Otra vez la pelota para el aragonés Cani. Falta el Javi Barcea. Estamos en el minuto 44 de la primera parte. Gana el Villarreal 1-0. Ahí vemos la caída de Cani. Va a lanzar la falta el Cani y bagaza. Recibe otra vez Cani. Por la banda sube Capdevila. El lateral combina con Rossi. Abajador Robben. Cani mete la pelota en el lateral del área. Va a llegar la... Se la roba Capdevila. Pugnan los dos. Cae Capdevila. No hay nada. Intenta meterla Eguren en el área. Finalmente aparece Casillas. Sigue presionando el Villarreal. Ahora ya más cerca de la portería del Madrid en estas dos últimas jugadas. Vuelve a tener la pelota el equipo amarillo. Y bagaza. Toca Capdevila arriba. Ahí está Rossi. Se le va un poquito al italiano. Saque de banda para el Madrid. Estamos ya en el tiempo añadido de la primera parte. Un minuto más. Saque de banda para el Madrid. Avanza Miguel Torres. Tiene espacio. Conduce el lateral izquierdo del Madrid. El balón es ahora para Ramos. Ramos con Robben. Torres convertido en extremo derecho. Intenta hacer jugada con Robben. La saca limpiamente la defensa del Villarreal. Y bagaza intentó un pase al otro costado. Cortó Raúl. Juega el Madrid. Tal vez la última jugada de ataque del primer tiempo. Raúl con Robben. Otra vez Raúl. Se acabó. Se cumple el minuto 46. No hay tiempo para más. Luis Medina Cantalejo acaba de señalar el final de la primera parte. Gana el Villarreal 1-0. Marcó Pires en el minuto 17. Tras rematar de cabeza un centro medido desde la banda izquierda de Ibagaza. Va a comenzar la segunda parte del encuentro en el Madrigal. A ver si es capaz de reaccionar el Madrid y plantarle cara al Villarreal. Y de rebote al Barcelona. A ver si el Villarreal es capaz de mantener la ventaja o ampliarla. Comienza ahora la segunda parte. ¿Alguna previsión de cambio, Axel? Bueno, el Madrid ha tenido balón en el primer tiempo. O sea, no vamos a decir que tenga que cambiar un poquito el estilo de juego. Porque, bueno, ya ha sido un partido en el que ha intentado dominar la posesión lo máximo posible. Tiene que estar más participativo en el centro del campo a Rafael Van der Barth. Robben tiene que intentar más cosas. Está claro que el partido tiene que ser más para él. O más para ellos que para Lars y Javi García. Que son los que han tenido más posesión. No ha habido ninguna sustitución en ninguno de los dos equipos tras el descanso. Juega la pelota a la Sanadiarra. Recibe Robben. La pide Van der Barth. El holandés, sin embargo, combina con Torres que la cuelga al área. Intenta llegar ahí. Gol, 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 gol del Madrid. Gol de Van der Barth. Acaba de marcar Van der Barth después de un balón colgado a la línea del fondo. Rafael Van der Barth, que había adelantado su posición. Acaba de conseguir el primero para el Madrid. El gol del empate en el primer minuto del segundo tiempo. Quinto gol de Van der Barth en Liga. No son malos números para un suplente habitual. Y para un jugador bastante criticado por su aportación este año en el Real Madrid. Nace de un centro bastante bueno al segundo palo. El centro que coloca Miguel Torres con la izquierda. Nadie sigue siempre estos errores en el Villarreal. Nadie sigue la jugada al desmarque. Insiste el Madrid. Ahora la pelota se pierde por la línea del fondo. Es córner. Ha habido un cambio en el Madrid. Ha entrado Higuaín por Juntelar, ¿no? Exacto. Es que veíamos a Higuaín ahí dar el pase. Y efectivamente Gonzalo Higuaín era el futbolista que ha entrado en el equipo. Y bueno, bueno, el Madrid ha salido con mucha intensidad en esta segunda parte. Empate aún en el Madrigal. Va a lanzar un córner el Madrid. Espejó la defensa del Villarreal. Juega Higuaín. En la banda Robben. Robben toca para Javi García. Otra vez Robben. Va a desmarcarse Raúl. Robben por arriba. Es muy difícil. Saque de portería para el Villarreal. Insistimos, pues. Un cambio en el Madrid. Habíamos dicho que no había sustituciones. Hubo un error. Cambio en el Madrid. Higuaín ha entrado por Juntelar. Y en la primera que tocó el argentino dio un pase de gol para Van der Barth. Cayó Rossi. Saque de banda para el Villarreal. No es falta. A pesar de las reclamaciones de la afición local. Juega de bagaza. Cap de Vila. El balón lo sacó mal el Villarreal. De modo que ahora es saque de banda para el Madrid. Madre se mete en el partido, ¿eh? Con este gol. Sí, sí, por supuesto. Está 1-1 con opciones de remontarlo. Metiéndole miedo, además, al Villarreal. Que es un equipo que suele encajar este tipo de golpes bastante mal. Tiene algunos lapsus en los partidos, sobre todo después de recibir. Llorente. Cogió la pelota abajo, Casillas. Algo forzado el tiro de Joseba Llorente. Sube la pelota Gonzalo Higuaín. La pedía Van der Barth. Corta la defensa del Villarreal. Intentó recuperarla del propio Higuaín. La saca Pires. Mete un pase en profundidad. Cani no llega Rossi. Interviene Casillas. Gonzalo para Eguren. Con alguna dificultad trató de controlar la Cani. Finalmente se le fue. Pidió falta, pero el árbitro no la concedió. Robben con Javi García. Este Ramos. Las. La pelota le llega a Raúl. Se le va en el control. Eguren. Cani. Va tocando el Villarreal. Javi Venta hacia el círculo central. Qué bien Canavaro. Eso lo hace muy bien siempre el italiano. La anticipación. Raúl se lleva la pelota para abrir. Robben en la izquierda ahora. No puede superar a Javi Venta. La pelota en el centro del campo. Llorente. Perseguido por Genze. Cuanta Llorente. Toca Cani. Pires. No se entendieron Ibagaza y Catevila. Ramos se la lleva. Intenta avanzar Sergio Ramos. Va a tirar. Fuera. Con la izquierda remató Sergio Ramos. Estamos en el minuto 5 del segundo tiempo. Sube el balón Ibagaza. Toca Llorente. Corta Robben. Se le echa encima Ibagaza. Cani no puede superar a Lás. La pelota le llega atrás a Gonzalo. En la banda Javi Venta. Con el Torres falta. Vemos ahí la repetición de la jugada. Falta de Torres que ha lanzado rápidamente el Villarreal. Se fuera en la línea del fondo. Corner. Primer corner para el Villarreal. En el minuto 6. Ahí en el primer palo Van der Bar. Lanzará el corner Ibagaza como hace casi siempre para el Villarreal. Muy cortito. Ha despejado Lás. Balón de banda para el cuadro local que va a efectuar un cambio. Será sustituido Ibagaza. Y entrará Bruno. Bueno, cambio defensivo para intentar controlar ese centro del campo que no lo tiene el Villarreal. Y lo quiere. Mete a un acompañante para Eguren. Y retira una media punta. Estaba jugando casi 4-1-3-2. Ahora va a pasar a jugar 4-4-2. El equipo de Pellegrini. Se supone que Eguren y Bruno Soriano formarán el doble pivote y Pires y Canning uno en cada banda, ¿no? Exacto. Yo creo que Canning por la derecha, Pires por la izquierda es lo más normal. Arriba se mantienen Llorente y Rossi. Y atrás Javi Venta, Gonzalo Gondín y Capdevila. En el Madrid, a pesar del cambio de Higuaín por Juntelar, no ha habido ninguna modificación. Arriba Higuaín y Raúl. Van der Barthe en la izquierda, Robben en la otra banda, aunque cambian su posición con frecuencia. Javi García y Lás en el doble pivote. Y atrás, Ramos en un lado, Torres en el otro. Y en el centro, Canávaro y Jense. Juega Godín. El pase es malo. El balón se va directamente fuera. Es para que lo saque de banda el Madrid. Lo hace Robben. Recibe Ramos. Combinan ahí Robben y Ramos. La pelota atrás para Canávaro. Interviene Van Berbar. En el centro del campo, Lás y Javi García. Se le va la pelota a Torres. Aguanta Cani. Avanza Pires. Falta de la sana diarra. Lanzó Bruno Soriano al balón hacia el costado derecho. Javi Venta. Tiene la pelota. Tiene la pelota Eguren. Bruno. Deja para Pires. Sale de arriba Llorente. Recibe la pelota Cani. Se cierra el Madrid. Va a cortar Van der Bar. Se le va un poco a la sana. La tiene Cani. Busca un hueco para tirar. No lo encuentra. Pires trata de abrir. Bruno va a combinar nuevamente con el francés. La pelota es ahora para Llorente. Por fuera viene Cap de Vila. Nadie al remate. Ha rechazado Torres. Toca a Robben. Pide falta Van der Bar. El árbitro deja seguir. Mandó la pelota fuera Sergio Ramos. Saque de banda para el Villarreal cuando estamos prácticamente en el minuto 10. Y ahora es paradójico, pero es así. Cuando ha realizado un cambio el Villarreal quitando a un jugador de toque y metiendo a uno que es más recuperador, recupera la pelota. Tiene más la posesión. Pasa a dominar un poquito el partido. Esto es la necesidad. La necesidad de ganar el encuentro. Mucho mayor que la del Madrid. Y por lo tanto tira unos metros hacia arriba. Lo prueba Rossi. Buscó la rosca. El remate del italiano se ha ido fuera. Rossi lleva mucho tiempo sin marcar. Destacado en el primer tramo de la temporada. Rossi. Muy destacado. Era uno de los jugadores de la liga, Pepe Rossi, en la primera vuelta. Y ha bajado bastante su nivel en la segunda. Bueno, tanto como que no marca en liga desde el 21 de febrero. Hace ya casi tres meses. Recupera un balón en el centro del campo. Rossi lo perdió Canis. Lo lleva Van der Bar. Atrás muy sólido del Villarreal ahora. Saca la pelota Bruno. Avanza Pires. Se va de la zona diarra. Pires sigue. Aparece Bruno para ayudarle. Bruno deja el balón al hueco. Ahí está Rossi. Bruno con Pires. Triangula el Villarreal. Aguanta Bruno la entrada de Canávaro. Sacó al central de sitio. Tiene la pelota de Guren. El uruguayo abre hacia la banda. Ahí está Cani. Se desmarca Pires. El pase es malo. Más que el pase, el entendimiento. Porque el balón iba al hueco y Pires se quedó clavado. Un poquito de imprecisión ahí. Pero el Villarreal que al menos tiene la intención, la actitud. Esta segunda parte seguro que nos deja ocasiones de gol. Por lo que decíamos. Porque el Villarreal las va a conceder seguro. Si se tira hacia adelante como creemos que está haciendo en los últimos minutos. Robben con la pelota. La pide arriba a Iguain. Muy adelantado también. Raúl va a disparar. Robben. Fuera. Quizá el mejor disparo del partido. Aunque salió desviado. Este tiro de Robben fue... Fue destacado, creo yo. Sí, sobre todo porque sale recorte y muy rápido se saca el disparo. Una acción individual notable. La pelota para Javi Venta. Convertido ahora en extremo. Llega al lateral del área para meter un balón por abajo. Despeja la defensa del Madrid. Sin contemplaciones. Ahí Miguel Torres. Quizá debió intentar jugar con algo más de sentido. Porque estaba fuera de posición Javi Venta. Y era una muy buena opción de contragolpe. Pero bueno, pensó que lo primero, la primera misión era alejar el peligro. Y tiró de contundencia. Está preparando un nuevo cambio Manuel Pellegrini. Seguramente va a meter en el terrenón de juego a Nijat. En el banquillo también está Fuentes. Mati Fernández. Y Guille Franco. La pelota en la zona defensiva del Villarreal. La sacan entre Godín y Eguren. Godín la va a mandar fuera ante la oposición de Higuaín. Saque de banda para el Madrid. Al final el árbitro señaló falta. Ahí está Fogert. Oiga, la pelota en Madrid. Torres. Avánza Lás. El medio centro intenta combinar con Van der Waal. La pelota en el área. Fuera de juego de Raúl. Ahí se ve muy clara la posición de Raúl. El capitán del Madrid estaba efectivamente en fuera de juego. Gonzalo. Corta Gainze. Hay un balón dividido que manda fuera Torres. Sacará de banda el Villarreal. Lo hace Javi Venta. Eguren con Bruno. Hay una presión ahí en la divisoria por parte de Raúl que tocó el balón con el brazo. Y al lanzó rápidamente la falta el Villarreal. En la banda juega Kat de Vila con Llorente. Se la echa encima a Ramos y se lleva la pelota. Avánza Lás. Se va el francés. Corta Cani. Bruno con Rossi. Cani dispara. Ha cogido la pelota a Casillas. Llevaba tiempo ahora el Villarreal sin acercarse a la portería de Casillas. Se va a cumplir el minuto 15 de la segunda. Nueva jugada de ataque del Villarreal. Muy largo ese balón. Corre Llorente. Trata de centrar. Corre Rossi. Baja la pelota. Ramos la saca en primera instancia. Atención a ese disparo. La cogió Casillas. Bueno, a punto de hacer penalti ahí el Madrid. Y yo creo que ese regate de Kat de Vila buscaba eso. Que lo tiraran al suelo. Más que habilitar una buena posición para el disparo. Llegó dos veces consecutivas el Villarreal. A la contra sale ahora el Madrid. Maravilloso Godín. Una vez más. Godín cortó ahí un balón ante Van der Bar. Y ahora se suma el ataque. Godín como extremo izquierdo. Recibe ahí. Ha pitado fuera de juego. No lo parece. En la repetición. No parece que haya fuera de juego. Fíjate que en esta jugada estaban Kat de Vila y Godín los dos arriba. Llega a recuperar el Madrid. Y los huecos atrás habrían sido abundantes. En la media punta Cani. La sacó Heinze. Togaca en el círculo central. Van der Bar. Javi García para Ramos. Se va Robben. Ramos intenta meterle un balón. Corta el Villarreal. Rápido contraataque del equipo local. La pelota se le da a Rossi. Intenta llegar al fondo. Un recorte de Rossi. Le dio un palmo a Heinze. El argentino la saca del área. Rossi para Pires. El control muy largo. Presiona Eguren. No hay falta. Eguren saca la pelota de atrás. Toca de primera Bruno. La pelota en el área la va a recoger Llorente. Aguanta la entrada de Heinze. Llorente con Javi Venta. Centra Venta. Le viene Llorente. Gol. Gol de Cani. Un balón perdido ahí en el área. Lo pilló Cani. Y no perdonó. Después de una jugada larguísima de ataque del Villarreal. Acaba de marcar Cani el segundo para el equipo local. Para el submarino amarillo. Para el cuadro de Manuel Pellegrini. Marcó Cani el 2 a 1. En el minuto 17. De la segunda parte. Pues un balón que queda muerto en una zona donde no puedes conceder ese tipo de rechazos. Lo aprovecha un buen llegador como es Cani. Que no solo desborda. No solo mete buenos pases. Sino que también tiene una buena capacidad para aportar goles. Es su cuarto tanto esta temporada. No está nada mal. Teniendo en cuenta que ni en la mitad de los partidos ha sido titular. Ya marcó ante el Barça. Aquí en el Madrigal. Se le dan bien los equipos grandes a Rubén García Cani. Y el Madrid vuelve a estar por detrás en el marcador. El gol yo creo que hace justicia a las intenciones mostradas por ambos después del 1-1. Se tiró para atrás el Madrid. Se fue hacia arriba el Villarreal. Javi Venta combina con Pires. Intenta meterse en el área. Abre para Cani. Cani con Venta. Venta con Cani. Ahí está el goleador del Villarreal. Tratando de asociarse con Pires. El francés. Suelta un balón para Rossi que va a tirar. Abajo la cogió Casillas. Algo flojo el disparo de Rossi. Juega la pelota Bruno en el círculo central. Viene a recibir Pires. Toca Javi Venta. Cani. Bruno la pelota la manda arriba Godín. Intenta ganarla el italiano Epe Rossi. Con él estaba Heinze. Desbordado ahora el Madrid. En el marcador. 2-1 para el Villarreal. Ahí tenemos a Juan de Ramos. Hubo una falta. Ya lanzó el balón el Villarreal. Javi Venta mucho más ofensivo en esta segunda parte. Trata de meterse en el área después de combinar con Llorente. Ha recibido una entrada. Es falta de Torres. Torres dice que no. Pero en la repetición queda claro que sí. No hay ninguna duda. Vamos a ver qué decisión toma ahora el Villarreal. Que desde luego el cambio para contener un poquito ya lo había hecho. Metiendo a Bruno antes. Pero está en un momento en el que puede lograr un tercer gol y ya hundir psicológicamente al Madrid. Eso tampoco sería mala idea. Hay falta a favor del Villarreal. Muy peligrosa. La pone Rosi al palo. El balón pegó en el palo. La jugada sigue. Pires en la frontal. Intenta meterse dentro del Villarreal otra vez. Bruno Soriano desde el centro del campo. Abre para Javi Venta. Rosi. Bruno. Bruno Soriano. Combina con Eguren. Este es Cani con el Pires. Retrasa Pires para que jueguen los centrales. Presiona Higuaín. Godín. Otra vez con Pires. Por la banda Capdevila. Tiene espacio para avanzar el lateral. Capdevila levanta la cabeza para tratar de ver a alguien desmarcado. Sigue Capdevila. La deja en el área. Ahí la recoge Rosi. Despejó Canavaro. Sigue la jugada. Rosi con Eguren. Bruno. El italiano como extremo. Rosi combina con Capdevila. Aparece Bruno. Otra vez Rosi. El balón para Pires. Bruno Soriano va a tener que jugar atrás. Ahí está Eguren. Combina Rosi con Bruno. La pelota. Le llega al pie a Canavaro. Juega desde atrás el Madrid. Las para Van der Barth. Otra vez Las. Ahí está Torres. Se mete por fin en el campo del Villarreal. Avanza Las a Nadia. Agarra. Abre Las para aprovechar que sube el lateral. Torres tiene que retrasar. La pelota para Las. Mete un centro a la frontal. Raúl Van der Barth. Despeja Eguren. Toca Gonzalo. Llorente con Bruno. Pires con la pelota. Perseguido por Javi García. Cae el francés. No hay falta. El balón no sale. Pires tiene que tocar antes porque ya no tiene velocidad para buscar ese tipo de acciones. Robben intenta combinar con Raúl. Cae en el área. Higuaín. Nada. Se cumple el minuto 23 prácticamente de la segunda parte. Gana el Villarreal 2 a 1. ¿No crees que la entrada de Bruno en el centro del campo le ha dado al Villarreal otro aspecto? Sí, sí. Está más acompañado Eguren. Y Bruno es un futbolista que es muy completo. Aunque hayamos dicho que es un medio centro más bien defensivo, posicional, táctico. Yo creo que juega con mucho criterio también. El equipo es más simétrico así. Hay que recordar que las bajas de Cazorla y Sena le han perjudicado claramente al Villarreal. Son dos futbolistas fundamentales. Más Sena en lo estructural y Cazorla más en lo de desequilibrar arriba. Vemos ahí una caída de Llorente. Y esta es una jugada en la que se reclamó penalti, pero queda muy claro que Cannavaro tiene el brazo pegado en el costado. Hubo una tímida reclamación por parte de un sector de la afición del Villarreal. Está el juego detenido. Hemos llegado al minuto 24 de la segunda parte. 2 a 1 para el Villarreal. Hay una falta a favor del Madrid. Parece que finalmente el árbitro va a dar bote neutral. No la disputa el Madrid. El Villarreal devolve la pelota. ¡Juégalas! Con Torres. Torres manda un centro. No le va a llegar a Raúl. Ha despejado la defensa del Villarreal. Llorente intenta bajarla. Lo consigue. Eguren. Cani. Ha venido al centro ahora Cani. Avanza Javi Venta. Rapidísimo por la banda lateral derecho. Javi Venta. Se prepara para centrar el capitán. Mete la pelota en el cuerpo de Torres Corner. El Villarreal va a lanzar el segundo córner. Ahí tienen a Nijat. Ya estaba preparado para entrar desde hace unos minutos el turco Nijat. Tiene que quitar a un jugador de ataque. Cómo está el partido. Ha lanzado el córner en el Villarreal. El balón al fondo. No llegó Llorente. No llegó Rossi. Saque de portería para el Madrid. Y cambio en el Villarreal. Entra a Nijat. Y será sustituido. Joseba Llorente. Lógico. Mantiene al más rápido de los dos puntas que es Pepe Rossi. Para buscar el contragolpe. E introduce a uno que también es muy bueno en este tipo de juego. Sacrifica al que es quizá mejor en el juego entre líneas. Pero que para la contra no tiene tantas virtudes. Se va Llorente entre una ovación del público. Llorente le marcó dos goles a la Barcelona en la última jornada. Bueno, el famosísimo 3-3. En el último minuto, ¿no? Sí, sí. Ya en el descuento. En el Barça celebraban el título. Y Llorente les agüó la fiesta a los culés. Ese es un punto que para el Villarreal fue muy valioso. Por lo que estamos hablando de la lucha por entrar en Europa la próxima temporada. Claro, es que solo se habló del efecto que tenía sobre el Barça. Pero en la pelea por la cuarta plaza fue fundamental. Mantuvo vivo al Villarreal. Que hoy ganando igual a puntos con el Valencia. A la espera de lo que haga el equipo de Unai Emery mañana. El Valencia juega contra el Atlético de Madrid. Así es. En un partido que será extraordinario por lo que hay en juego. Sí, sí. Tuvelo directo. El Atlético de Madrid y el Valencia están separados solo por un punto. Uno más tiene el Valencia. 59 por 58 el Atlético de Madrid. En este momento el Villarreal también tendría 59. En este momento en el que está ganando ante el Madrid. Vemos ahí el gol de Cani. El segundo tanto del Villarreal. Una vez más la repetición del gol. Nos saca Canavaro la pelota lo suficientemente lejos del área. Y ahí Cani. Un buen llegador como ha quedado dicho. Remata sin oposición. Caras de alegría entre los jugadores del Villarreal. Ya en vivo la pelota es para Higuaín. Recibe Lass. En el Madrid ha enterado Drente. Y también Parejo. Se fue del campo Van der Bar. La pelota cuidaba que la juega ahí Robben. Aparece Drente por la banda. Intenta superar a Cani. No lo consigue. La pierde inicialmente Robben. Pero el árbitro señala falta. Ahí está Dani Parejo. Bueno, teníamos ganas de ver a Parejo. Que es un futbolista que toca con una enorme elegancia. Es muy clarividente en el pase Parejo. Visión de juego toda. Raúl para Higuaín. Intentará centrar al argentino en el área. Robben la cogió Diego López. Parejo ha jugado poquísimo. Desde que llegó en el mercado de invierno. Retornó de su extrañísima cesión al Queen's Park Rangers. Extrañísima porque no hay categoría en el fútbol mundial más alejada de las características de Parejo que la segunda división inglesa. Categoría de fútbol directo, agresivo, físico. Y él es todo lo contrario. Jugador liviano, de toque técnico, pausado. Bueno, como era de suponer, no fue una experiencia muy positiva para él. Ha entrado Drente. Ha entrado también Parejo. Se fueron los dos jugadores de la banda izquierda. Van der Barth y Torres. Se supone que Drente jugará ahora como falso lateral, ¿no? Sí. Él en el Feyenoord jugaba mucho como lateral. Y la verdad es que era muy desbordable. Tácticamente le cuesta mucho. Es jugador algo caótico, revolucionado. Que tiene cosas positivas, como ese ímpetu subiendo. Esa potencia. Es casi como un tren muy difícil de parar. Pero luego el equipo se resiente defensivamente. ¿Qué hubiera pasado esta temporada si en aquella jugada de Drente en el Camp Nou, cuando en cara al portero llega a marcar? Pues pudo ser un... Una acción que cambiara todo el desarrollo de la liga. Pero tampoco sabemos si el resultado se hubiera mantenido 0-1, ¿no? Era de suponer que el Barça habría seguido atacando. Y yo creo que lo normal es que hubiera ganado la liga igual. Porque ha habido mucha diferencia futbolística entre un equipo y el otro. Pero bueno, no lo sabremos nunca. En este momento el Barcelona sería campeón, ¿no? En este momento virtualmente el Barça es campeón. Bueno, es que para no serlo tiene que marcar dos goles el Madrid en 14 minutos. Estamos en el minuto 32 casi. Hay una falta en el centro del campo. La pelota es para Ramos. Robben. Robben con Parejo. A la primera la pelota le llega a Robben. Se mete Higuaín en el área entre dos contrarios. Cae Nada. Saque de portería. Nada quiere decir que no hay penalti. A pesar de las reclamaciones de Gonzalo Higuaín. Una vez más la repetición de la caída de Higuaín. Que ha quedado entre los dos centrales Gonzalo Higuaín. Toca Parejo. Heinze presiona Nijat. Aleja la pelota Canavaro. Corta Gonzalo. Va a salir Casillas. La sube Sergio Ramos. Se ofrece el as. Está marcado. Ramos para Drinte. Parejo. La pelota para Javi García. Robben. Robben. Avanza Robben. Se va hacia adentro. El balón lo rechaza hacia el centro del campo. Cani. Toca Bruno. Finalmente lo manda arriba Cap de Vila. Juega Javi Venta. Va a salir la pelota afuera. El saque de banda. Estoy pensando en la alineación del Madrid. Es que es casi irreconocible. En el equipo está jugando ahora Parejo, Javi García, Drente. Sí, es un equipo alejado del equipo tipo. Algunos dirían que también con muchos jugadores sobre los que se podría discutir su nivel para jugar en el Madrid. Bueno, yo creo que Javi García Parejo son gente de la casa y en una situación como esta está bien confiar en ellos. Cuando ya no te juegas casi nada, tienes que darles minutos en el primer equipo. Hay que recordar, sin embargo, que hay muchas bajas en el Madrid. Pasamos lista. Salgado, Pepe, Gago, Schneider, Marcelo, Guti, Metzelder. Entre sancionados y lesionados. Hay media ocena de bajas en el equipo de Juande. Se va a cumplir el minuto 35. Toca Javi García en el centro del campo. Es Ramos el que decide subir. Javi García, Parejo. Lás, otra vez Ramos. Por fuera Robben. El balón, sin embargo, le llega a Higuaín. Aguanta ahí en el centro del campo Javi García. Lás trata de avanzar. Se anticipa Godín. Sale el Villarreal. Nihat. Rossi. Pires con Bruno. Quedó corto el pase del francés. Retrasa Javi García para Lás. Ahora la pelota ya le llega a Robben. Hubo poco fútbol por parte de Robben en el partido de hoy. Disputa un balón Jainze con Javi Benta. La manda fuera el central argentino. Ahí está Fernando Roch en el centro de la imagen. Con tensión, por supuesto. Más tensión en Llanesa y en Roch que en Boluda. Villarreal, otra vez, yo creo, está acusando y ha acusado a lo largo del año tener que gestionar dos competiciones tan exigentes como Champions y Liga. Se ha dejado muchos puntos aquí en casa ante equipos inferiores. Ya le sucedió el famoso año del penalti de Riquelme. El equipo no se metió en la Champions siguiente. Y cuando ha conseguido mejores clasificaciones el Villarreal ha sido en los años en los que no ha tenido que disputar Champions League. Eso habla claramente de lo que afecta a un equipo que no es un gigante con una super plantilla en cuanto a profundidad. Tener partidos duros miércoles, domingo, miércoles, domingo. Quien dice miércoles y domingo también se refiere a martes y a sábado. La pelota la conduce Rossi por la banda con el carnavalo. No se puede superar al central. A Rossi se le fue el balón. Se va. Se va el partido al minuto 37 prácticamente. Estamos ya en el tramo final del encuentro. 2 a 1 para el Villarreal. Que va a efectuar un cambio. Mati Fernández por Pires. Bueno, debemos decir de Mati que mejoró bastante al Villarreal la semana pasada en el Camp Nou. Cuando él entró con 3-1 el equipo empezó a llegar más. Es importante señalarlo porque hemos dicho muchas veces de Mati que en el fútbol español no está rindiendo al nivel esperado. Pero la semana pasada sí jugó muy bien en Barcelona. Mati interviene por primera vez en el centro del campo para combinar con Javi Venta. Cani ha recibido un empujón de Drentes. Falta del jugador del Madrid. Va a poner el balón en el juego del Villarreal. Apenas 7 minutos para el final del encuentro. La pelota en el área marcó Nihat pero está en fuera de juego el turco. Vamos a ver la repetición. Parece que sí. Cuando Rossi suelta la pelota, Nihat está en fuera de juego. Pero es el tipo de jugada que va a buscar el Villarreal desde este momento hasta el final. Desmarque al espacio o de Nihat o de Rossi. Juega Jensse con Drentes. Se le va la pelota a Higuaín. La ventaja es para Gonzalo. Toca Nihat. Cani. Con mucha presencia en el partido de hoy. Cani. Bruno para Caldebilla. Corre por la banda el chileno Mati Fernández. Al cruce Sergio Ramos. Y saque de banda para el Villarreal. Vemos ahí la repetición de esta jugada en la que llega Ramos primero. Manda el balón fuera. Va a servir Capdebilla. Rossi. Capdebilla al hueco para Rossi. Otra vez se anticipa Ramos. Nuevamente saque de banda para el Villarreal. Saca Capdebilla. Se la lleva a Rossi. Está en el fondo. Rossi con Capdebilla. Centra Capdebilla. Ha despejado Jensse. Canavaro. Robben. Llega la pelota a Alas. Ahí falta. Falta a favor del Madrid. Va a poner el balón en juego el cuadro blanco. Se ha calentado Jensse. Está discutiendo con Nijat. Juega la pelota Parejo. Recibe Javi García. Drente. Espera Cani. Drente retrasa para Jensse. Toca en el centro del campo Javi García. Esconde el balón Lash. Parejo intenta combinar con Drente. El balón para Lash otra vez. En la media luna. Raúl. Cae Raúl. Intenta llevarse la pelota. No puede. Escarba ahí. Parejo. Al final la saca Venta. Javi Venta. Defendió bien el Villarreal ahí. Acumulando muchos hombres. Una auténtica muralla humana. Raúl no pudo pasar bajo ningún concepto. Bruno Soriano con Mati. Mati. Gol. Con Rossi. El balón para Bruno. Va llegando el Villarreal. Perdió la pelota. Nijat. Contragolpe del Madrid. Cae Higuaín. Falta de Uren y tal vez tarjeta. Se la jugó el uruguayo. En esta acción con Gonzalo Higuaín. Estamos llegando al minuto 42 de la segunda parte. Tiene la pelota Drenthe. Toca Lash. Abre Higuaín. Drenthe la va a poner en el área. Hacia el segundo palo. Intentó llegar Parejo. En el fondo Robben. Robben para Ramos que aparece en la frontal. Hay tres jugadores en fuerte juego. Higuaín ante el portero. Ha marcado Higuaín. Gol. 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 Gol del Madrid. Acaba de empatar el Madrid en una jugada muy discutida por parte de los futbolistas del Villarreal. Dio la impresión de que estaban en fuera de juego. Va a consultar. Claro. Luis Medina Cantalejo va a ver al Liniere. Catevila. Estaba hablando ahí con el asistente. Medina Cantalejo no quiere a nadie. Es que si el asistente se ha ido hacia ahí es que ha visto que no había fuera de juego. El árbitro da el gol en el minuto 42. Fuera de juego. Fuera de juego, claro. Aunque venga, aunque se diga que venga de un contrario, ya en el momento del disparo es aquí cuando hay que señalar fuera de juego de Gonzalo Higuaín. Polémica en el Madrigal por este gol del Madrid. Lo mete con el pecho Higuaín el gol. El portero la para. Ahí lo veremos. Y le rebota en el pecho y acaba entrando. Hay un gran disgusto ahora mismo en el Madrigal. Sube la pelota Mati Fernández. Catevila centra. Ha cortado a Jense. Hay un gran disgusto ahora en el Madrigal porque entienden que el gol del Madrid es en fuera de juego. Hemos estado hablando durante todo el partido de la importancia de la victoria para el Villarreal. Que ve que en el último momento se le va al partido de las manos. Hay un córner, un balón a la área pequeña que lanza fuera Higuaín. Va a servir de banda otra vez el Villarreal. Estamos en el 44. Rossi orienta un balón a la línea del fondo. Intentó centrar. Córner. Bueno, Fernando Roig va a saltar al campo a rematar el córner. Es que no marcar este gol es renunciar ya a la Champions. Tiene que marcar el Villarreal si quiere seguir soñando con el cuarto puesto. Va a lanzar el córner. Nihat, el balón colgado. Lo toca, el portero se le va. Gol, 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 gol de Capdebela. Gol de Capdebela. Prácticamente en el minuto 45. Lo que tiene el fútbol esta temporada. Hay que esperar hasta que la retromarque el final para saber el resultado definitivo. Se está dando con frecuencia que este año hay goles en el último minuto. Hoy marcó Capdebela ante el Madrid. La otra semana marcó Llorente ante el Barcelona. Por no hablar de Iniesta, del Chelsea, de no sé cuántas cosas más. Y por segunda semana consecutiva falla Casillas en un gol contra el Real Madrid. No es muy habitual. Pero ahí falla en lo que siempre ha sido, o siempre se ha dicho que ha sido, el punto débil del guardameta del Madrid. Los centros laterales, las salidas por arriba. Mide mal, se le escapa de las manos. Y le deja el balón en bandeja a Joan Capdebela, que siempre está en el lugar oportuno. Tiene imán Capdebela. Es un jugador que no es atacante y marca muchos goles todas las temporadas. Se pone por delante el Villarreal otra vez. Tres a dos en el marcador. Está boluda a fondo a un cigarrillo, por no morderse las uñas. Es verdad, el Barça es campeón. Hay un balón colgado al área del Villarreal. Robben a por la pelota. Con el Mati Fernández. Estamos ya en el tiempo añadido. Tres minutos más, quedan dos. Prueba Higuaín. Agarró el balón el portero. Diego López. Saca el portero para Javi Venta. Apenas un minuto y medio para el final. Control orientado de Rossi. Qué bien se va el italiano. Mete un pase al hueco. Mati Fernández llega al área. Intenta pisar la pelota para centrar. Finalmente aleja el balón Canavaro. Entrente con las... Parejo recibe con espacio para avanzar. Conduce Dani Parejo. La sanada diarra. Cani intenta quitarle la pelota. De momento no puede. Sígue el as. Mete un centro. Despeja Gonzalo. Körner. Apenas un minuto para el final. Es Körner a favor del Madrid. Va a lanzar el Körner, el cuadro blanco. El balón al área. Cruzado ante el portero. El árbitro creo que ha señalado falta. Manos creo. Remate con la mano de Raúl quizá. Tarjeta amarilla para el capitán del Madrid. Efectivamente. Hay una tarjeta para Raúl. Vamos a ver si se aprecia aquí bien. Sí. Bueno, así Marco Mardona. Y así Marco Messi. Y costó verlo en directo, ¿eh? No nos dimos cuenta nosotros. Va a terminar el partido. Observen que hay una gran alegría ahora en el Madrigal. En este instante Medina Cantalejo señala el final del partido. Ganó el Villarreal. Y el Barça es campeón de Liga. El Villarreal sigue aspirando a meterse en la competición internacional la próxima temporada. Y el Barcelona ya es matemáticamente campeón de Liga después de la derrota del Madrid.